Ya me han dicho que soy buena para nada, y que el aire que respiro está de más. Y han lavado el alfadel contra la espada, y pedido a escalascar en hacer llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, solo el cero a la izquierda no me va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!